Hola pequeños, bienvenidos a otro capítulo de jugando un rato, vamos a jugar E-Volante. Voy a continuar con la partida de E-Volante. Continuar 55, 28, una hora casi. Una hora de partida y estamos a cambiar. El punto de guardado, ¿encuentra la casa esta? No. Este chico ya había hablado. Pantalla de carga, parece que no puedo entrar a las casas. Y a Ogai, habíamos cruzado la mesmorra y desbloqueado toda la zona para llegar a Ogai a ayudar a la chica. Esta ahí estaba pidiéndonos la ayuda. La healer. No puedo entrar a esa habitación. ¡Ay! ¡Cofres! Un chico que se mantiene corriendo todo el día. Gente de pueblo acá. Paredes con cartas. A ver. No, pero ahora no. Me dice algo de los espíritus, que se fueron los espíritus y que sí quiero jugar un juego de cartas. Y acá supongo que conseguir una carta. No. Mercadera. A ver, el mercader que tiene es comprar. Pociones. Phoenix Dawn. Que no sé qué es. Silver Armor. Y Fast Dvd Player. Raid Card. Ah, comprar la armadura. Más que nada por el tema de la defensa. Ahora veo el tema de las cartitas. Voy a ver cuánto más se expande. Bueno, bien. Tengo esta zona. Sí, si me quiere curar. Sí, gracias. Me dice que para allá hay otra zona. De huesos y no sé qué. Me preguntó si quería curar la partida. Cortar la partida y todo eso. Voy a buscar la otra zona. No sé por qué no puedo entrar a las casas. No me dejo. Y con esta no pude hablar recién. ¿No es verdad? No, no me deja hablar. Y ahí está el pozo. No, acá había dado toda la vuelta alrededor de... Por acá había dado toda la vuelta. Ahí está el mismo pozo donde corría el chico. Que el chico corría alrededor del pozo. ¿No? En vez de llegar a... Ah, no. Es otra zona. Otro pozo. Bueno. Hola, señor. ¿Sobrino? Ah, no. ¿Tío? ¿Sobrino? No sé. Esto... Aunque está todo bien. Seed. Sí, se llama Seed. Realmente ha vuelto a casa. Dice que medio pueblo ha desaparecido y que actuemos rápido. Usamos el poder del cristal de las minas de Noria para sacar lo que es la maldad. Y dice que va a volver al costo, en la Black Citadel. Y dice que es el amuleto de coros para entrar a la citadel. Que está dividido en dos partes. Una está en el árbol, digamos, sagrado. Y el otro está en las... En el sur de Aungai. De este pueblo. Dice que la entrada colapsó hace poco y que necesitamos una bomba para limpiar la zona. Es una bomba para sacar lo que es el derrumbe y poder acceder, ¿no? Que hablemos con Gary de un jugador de cartas que está en el mercado. Me pregunta si yo quiero tratar de encontrar las bombas para entrar a la cita de él. Y dice que se quiere volver fuerte y que no quiere que siempre dependa de nosotros para protegerla. Dice algo de su... La biblioteca del padre. Y que tiene poderosos hechizos. Claro, se va a tener... No sé por qué no está en español. Yo tengo que entender que está en español el juego. O la instalé mal, quizás. Volveré luego. Voy a hablar con Karen acerca de las bombas. Su madre también está así de fuerte. Buena suerte. Bueno. Un miembro abandonado en la party. Es algo de una flecha y que no pudo luchar nunca más. Bueno. Bueno. ¿Qué tiene que ir al... Hablar en el mercado para cualquier otra zona? Un chico, ¿qué tenemos acá? Un 2 HD. Bueno, mejor. Hola, ¿qué pasa? Dice que necesita, no sé qué, de ayuda con las bombas. O no puede ayudarnos con las bombas. Dice que vivió hace 60 años que vive en Ahogai y que... Cosas, cosas que dicen. Hay un coso o una nave voladora al fondo. Un 2 en HD. Ahora se ve mucho mejor. Voy a guardar. Guardo partida y me voy a esta zona a buscar lo que es el... El tema de la bomba. Creo que de mesco lo tenía el tipo de mercado. En el que jugaba cartas. A ver cómo se le juego. Hola. Ahora que hay un barril acá. A ver si puedo tocar el barril. No, parecía que no. Hola, amigo. Sí, quiero jugar. Reglas. Cada jugador empieza con 5 cartas. Sacamos una random de esa baraja. Los jugadores toman turnos para poner las cartas en el tablero. Hasta que éste se llene. Capturas la carta del oponente si la pones... En un lugar cercano. O junto a... Ah, con un poder mayor en el lado... En el lado de la que tiene. De la otra carta. O sea, básicamente es un juego de cartas con un tablero. Donde vamos a ir poniendo cartas. Yo tengo mis cartas poderosas al lado de las débiles del otro ocupador. Y... Ah, cambian de color. Y la carta se convierte en mía, supongo. Y el que tiene más cartas gana. Las cartas en mano cuentan como un punto. En caso de empate... El jugador... Pierde. O sea, el que está desafiando al otro pierde. Y nada más. Bueno, juguemos. Sí. Easy. Tj. A ver. Cinco cartas. Yo juego esta. Tres. Ah, yo tengo una carta que tiene cuatro arriba, cinco, ocho y tres abajo. Yo juego esta y la juego en el centro, por ejemplo. Yo juego un seis y me convierte en la carta. Ah, ok. Yo juego esta de cinco y la pongo acá y convierto las dos cartas. Abajo está el score, ¿no? Seis a cuatro. Cuatro, cuatro, ocho. Uy, esta carta es poderosa. Tengo una que tiene dos, tres, convierte una sola. Muy fácil que después me la convierte de nuevo. Podría bloquear arriba y... Tendría que tener más o bloquear. Voy a bloquear acá, por ejemplo. Esa no me la puedo convertir ahora. Porque no creo que haya una con más de ocho. Tres, tres, dos, y tengo seis. Voy a poner esta. Acá, por ejemplo. Con un seis arriba, entonces es un número, un valor alto. Vale, bien. Ah, bueno, es simple, se entiende rápido. Bueno, una carta. Intentemos otra vez. Vamos a intentar de nuevo, ¿verdad? Sí. Medio. Y lo suyo sería empezar con una carta media en el centro. Me convierte bien. 4, 5, 1, 5, 4, 4, 4, 4, 8. Esta, acá, convierto esa y no me la pueden volver a convertir. 3, 3, 5. Con esta convierto el topo de arriba. Con esta también convierto el topo. Con esta no puedo convertir en ninguno. Voy a usar... Esta tiene estadística más alta y esta de la bestia todas altas abajo. Voy a convertir al topo con esta. Pero ahora voy ganando. No sé qué cartas le quedan. En teoría, si yo pongo esta, debería de sumar de puntos. Y los dos tienen un 4 abajo. El tema es que esta tiene un 4 arriba también, por ahí me defiende y puede que las convierta. Lo suyo es convertir esas cartas. Pero si yo las convierto, después me vuelve a convertir las cartas, quizás. Ahora tiene un 4 abajo. Voy a jugar esta acá abajo. Por ejemplo, si le convierto a esa de al lado, después trata de convertir poniendo en esta zona. Y yo con este puedo convertir o tratar de emparejar. Y el único lugar que queda es acá y gané esto. Bueno, bastante bien. Yo voy en. Te derrotaré la próxima vez. Vamos de nuevo, a ver. Vamos. A ver, el difícil. Ah, empiezo yo. Esa es buena para jugarla abajo. Acá. Entonces, tiene que poner una de 5, una de 7 acá. O una de... Excepto que también está el gusano. Que el gusano tiene 8 en el costado. O podría jugar a esta arriba, por ejemplo. O la jugué en el centro. Con 8. Y es que yo tengo un gusano que tiene un 8. Y este tiene un 8 abajo. El tema es forzarlo a que me convierta la carta. Después de convertirla. Una carta de Ebro, y mira. Estadística es bastante alta la carta de Ebro, eh. Se va a convertir. Oh, ¿y esa carta? 6-5. Le convierto dos cartas. Sí. Me parece bien. Y voy bloqueando las esquinas. Esa es la... Ah, tiene todas cartas re altas. Ya bloqueé una esquina él. Ahí está eso, o sea... El cincuela y el héroe están bloqueados. No puedo convertirlos de nuevo. Tampoco puedo convertir esta. Yo pongo una acá, bloqueo esta. Y me aseguro un punto. El tema es que después me va a poner una acá. Y vamos a ir... Él va a ir una encima y yo puedo llegar a ganarle. Poneré esta acá abajo. Ahora él me convierte esta. Ah, y no llegué a convertirle, mira. Por poco, es que tampoco puedo. O sea, la estrategia era buena. Lo que pasa es que no... No dieron los números. Si hubiese dado, le ganaba. Intente otro día. ¿Sabes qué? Chao, se me voy. Enojado porque perdí. Venis da un... Carta rara. Una carta rara, 10.000. Eso me hace farmear bastante. Bomba, poción, copiar, armor, longs, hola. Vamos para arriba nomás. Con vos ya hablé y me voy del pueblo. Adiós. ¿Voy los fantasmas? No sé por qué está... Se ve que los fantasmas... No sé qué hicieron. Dejaron todo desierto. O sea, se hubiese mudado un poquito más para el costado. Ué, una tortuga. Esto es que las chicas se han ido a entrenar. A estudiar los libros. O sea, que ahora voy con mi ataque y mi defensa. No es mi Otis. Voy a explorar un poco la zona, a ver si encuentro algo. Un par de puentecitos. A ver qué tenemos acá. Oh. Voy a matar primero al chiquito. Que debe tener menos vida o menos menos defensa, ¿no? No sé si me ha repugado. A ver con la tortuga que me va a terminar matando. No sé cuánto quita la poti. Cuánto quita, cuánto cura la poti. Cuánto malestar me quita. No puedo entrar sin las dos partes del amuleto. Ok, me voy al sur entonces. Ok. La citadel oscura. Hay algo ahí abajo. Montañas. Esto creo que también tiene más ataques. Son más esquilijanos. No, no tienen más ataques. Pero sí que eran más equilibrados en el bicho, ¿no? O sea, en el ataque de defensa. Entonces iba a quedar más que la tortuga. El agua no puedo cruzar. Por acá no se puede cruzar. No conseguí el tema de... Martillo o algo que me haga atravesar la otra zona. No se puede cruzar. No se puede cruzar. No se puede cruzar. Y ya hay que agregarse una poti. Yo creo que hasta 15 de vida aguanto. No se puede cruzar. No, tengo que gastar una poción, me parece. Poción. Ah, ¿no puedo usar la feria de batalla? Bueno, llega el pueblo. Hola amiga, ¿me curás? Gracias. Un truquito. Ah, tengo que ir para el norte, ¿no? Está bien. Llega para abajo del pueblo, pero no me deja... Toque el norte. Toque, va. No sé cuánta vida tiene. El S delante lo maté con 32 de daño, creo que lo maté otro. El tiene 30 de daño. Yo creo que la tortuga le tiene unos 50 de daño, no, de vida, digo. Parece animación de empuje, pero no... No puede empujar en el busto. Vamos a la cueva a ver si podemos encontrar algo interesante. Las ruinas de... Sarsnathak. Ah, bueno. Traste de selección de carácter. Deje tu héroe. Bueno, ya que estamos, vamos a probar a la chica. ¡Uy! ¡Uy! Se puso peligrosa la cosa. ¡China es de combos-hit! ¡Uy! Se puso re OP en la cosa, ¿verdad? ¡Oh, alto combo! y un ítem, un anillo, más 5 fire resistence, ahora tengo inventario, que onda? veo que no puedo romper los potes ahora, creo que puedo salir de la zona y a la vez vamos a salir de la zona y... que agarre? 2% de dodge esta diciendo poder salir de la zona y intentar cambiar de musonaki otra vez, para el otro aunque creo que el otro debe tener un combo parecido, no? osea ataque básico, después un ataque como una... osea este básico, algún tipo de punzada o estrocada larga y después un giro osea el combo debe ser igual supongo como para que no haya mucha diferencia entre los personajes no haya una desventaja con alguno barra de vida, eh bueno no se si es mejor que el otro ítem, pero bueno, hay barra de vida no se si es equivalente a los corazones que tenía, osea la cantidad de daño o si cambio algo no se si es equivalente a los corazones que tenía, osea la cantidad de daño o si cambio algo igual la pelea es como bastante básica, eh, es spammear el botón hasta que... mato vamos a comprar al mago me faltaría un mapita y una barra de experiencia por favor por lo que me pegan me pegan bastante, eh me pegan bastante, eh a la vez junto a bastantes monedas, mas que en el cos, en el camino hasta acá y más 300 de daño a los muros y a las piedras bueno más daño a los muros y a las piedras, ok que pasa muros y a las piedras, ok que pasa muros y a las piedras, osea ese muro no te esperaba, se golpea pero 7% de daño, osea 0 por 300% es 0% un multiplicador más que aceptable un multiplicador más que aceptable mástima que el daño que hago es 0 eh oh, más 5% de daño a criaturas mitológicas me los puedo sacar o ya viene por defecto que va a ser mío eso viste la chica se fue a entrenar magia con las los libros del padre y bastante bien mapita par de experiencia una carta bueno creo que esta tiene la habilidad de sacar vida de los enemigos o algo así mientras el otro sacará vida de los potes de las vasijas si no, no entiendo por qué hay dos personajes distintos el otro tiene que hacer algo distinto esto algo tiene que cambiar la habilidad y ahora el camino es encontramos algo por acá arriba luz dinámica mirá como evoluciona de a poco no no guardo ahora si cargo no sé si cargo con los enemigos encima o aparte no 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 Hace mucho que no encontraba una Al principio eran súper comunes ¿Cuántos tengo? 9 de 30 El equipo tengo bastante equipo, osea se va exponiendo automático y parece que no se repite Osea hasta ahora no se repitió ni me dio la opción de elegirlo, osea mato y cada equipo lo toco Y se equipa automáticamente, osea no tengo un inventario donde elegirlos Múltiples kills, bueno, contador de kills Más 0,1 de defensa en las orejas Me parece que los items son por memes más que nada Me parece que estoy farmeando demasiada plata, demasiada oro, o monedas, o guirls, no sé como giddies A ver Gliss, demasiado gliss Me da la idea de que... 10.000 en el no es tanto Más 10% de velocidad de luteo 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 No lo he delido Transforma a el usuario en un dragón 12 meses de cooldown WTF 10% de grindi de speed Backstab, Damage, no se lo que es Backstab Hay Restance, Chances de UG, Danitem Están estresando Bueno, las otras son más normales, digamos, pero Algunos no tanto Eso, muchos bichos No sé si aparecen cosas, pero he juntado rápido, nomás Como si no acuerdan de desaparecer nunca nada Ahora HP Va Yo tengo el inventario lleno me parece, de muchas cosas. Yo creo que más bueno en esta casa son los maguitos. El resto es como bastante fácil de matar. Bien, veamos que tengo en el inventario de nuevo. Flame, Sheehan, Spanky, Pinky, Cover of the Spawny. No preguntes. Bueno, el anillo. El siguiente 10%, más 10% de sentimiento de aventura, el espíritu de aventura. Más 10% de golpeo y... 100 run, o sea, golpeo y esquivar tácticas. Cuando el jefe se hace más fuerte. Más 10 de damage contra otros jugadores. Estos pantalones son prueba de tu poder. Revives con un 20% de HP cuando eres matado por un unicornio. WTF. Más 3 de Chiberly, no sé qué es Chiberly. Que será de brillo. Es genial cuando... En las noches de disco. Es algo del casco del... ...del sol. Y te da visión nocturna cuando estés siendo usado. O algo así. Lo entendi bien lo que es. que tenemos acá, a ver otra estrella, bueno es una zona muy amplia aquí vinieron el tercer coso Diamond, The Lackle of Shiny Bling Tu vas a ser el primer gangsta eh, es el primer héroe de fantasía Esa tumba tiene huesito, ¿no? se ve distinto, ¿no? ah, no lo puede saquear puede saquear multivirgo, es sabroso el saqueador de tumbas tenemos acá unos pañales, calzoncillos un ladillo agarré ¿cuál era? este más 17% de daño contra vacas más 250 de resistencia contra el miedo se sienten bastante cómodos reliquia del héroe, eeeh uuuh, más 0,0 0,1% de chance de crítico o sea, de cada 100 golpes o sea, de cada 100 golpes no, de cada millón de golpes voy a sacar un crítico punto de guardado empeza como la vorra llena de bishos medalla de honor No hace el doble de experiencia, solo en caso de, o algo así de allí Tengo que jugar meto, nada, estoy lleno ya Creeper Defuse Kit Siempre previene que los Creeper exploten cuando los pateas Ah, exploten rápido No sé que decía No puedo tocar el gong, un gong, este es el quefe me parece, tendría que haber bordado de nuevo Post Battle, a ver, vamos al quefe El maestro emberdenó que te detenga El poder el pistón no te va a defender ahora, prepárate a morir Saber, ok Si se puede que barfas de ahí Este combo, papu ¿Como está pegando? A ver si este era invencible ahí. A ver, puedo farmear. No hay vida por acá, yo no saco la mitad de la vida. Lo que veo le quito mucho más de lo que él me pegó a mí, así que tranquilamente... Bueno, bueno, bueno. No, tranquilamente no. A ver si tranquilamente lo puedo tanquear, pero no. Un poquito así. Un poquito lo puedo tanquear. Y ahora... Están muertos, amigo. El T-Heal. Cuál tenemos el agua. Que dice... Algo sucedió en alguna parte. Vamos a... Alguna parte que debe ser acá arriba donde estaba el... El Gong. Y después... Se abrió el sello. Vamos, crucemos. No quiero curar, más que nada. La segunda parte del amuleto. Y... ¿Una carta? No. Por toda la... La ciudad. Hola, amiga. Vengo a comprar. La carta rara quiero. A ver vos. Quería jugar un juego de cartas en difícil. Vamos a jugar un juego de cartas en difícil. Vamos a jugar un juego de cartas en difícil. Tengo cartas raras ahora. O... 9. Mmm... 9, 5, 6. Empiezo yo. Voy a empezar con una carta... Normal en el centro, por ejemplo. Bien. Eh... 5. Tengo alguna con 6. De ese lado no. El que más tengo es esta. Vamos a ponerla así y le gano su caballero. Qué cosa, ah. Por lo menos sé que la de abajo no me la transforma más. Bien. Eh... Tengo... 3, 4. No puedo convertirle la abeja. No puede estar acá abajo. A ver si me la convierte. No creo que me la convierta. Es que no tengo posibilidades casi de convertirla. Convertir la araña y... ¿Qué vamos? Cuatro, o sea, te voy a ir perdiendo. Es que no tengo cartas. Si le convierto me pongo yo a convertirme. Me quedo un 3 ahí, como súper fácil de convertir. No, es que era obvio. Por uno, mirá otra vez. Vamos de nuevo, a ver. Qué difícil. A ver si me salieron mejores cartas ahora. 9, 5, 5. Esa la puedo convertir fácil. Usar esta, por ejemplo. Puedo usar esta. Esta no. Esta tampoco. Esta... Se la pongo ahí. Estoy pensando. Si yo agarro, pongo esta acá. Queda 5, 5. Cada vez pareja. 5. Me la puede convertir. A no ser que me la convierta con el 4. Me la convierta con el 4. Yo le pongo una acá. Puedo convertir las dos. Es cualista. A ver. Perfecto. Y ahora eso es cual héroe. Me convierto la del centro. Y esa otra. Y ahora me voy a convertir la del medio. Porque la más débil que tengo. Yo tengo esta 9, 5, 5. 4, 8. Por ejemplo, la abeja la puedo poner para bloquear acá. Y bloqueo esta carta de acá. No me la va a convertir. Voy a tratar de convertirme en esta porque es la más baja. Oh, esta 4, 3, 5. Vamos 5 a 5. Voy a convertir al otro si así para ganar. Que va empatada. Y si empatamos, pierdo. Yo tengo el Igromante este para convertirle una carta a lo último. Dejo el topo. Acá abajo, por ejemplo. Este tiene 8 de ataque abajo. Por lo que puedo convertir esta. Y él me convierte. Ahora. Quedan dos cartas. Ahí queda una. Tengo 8. Voy a convertir esta de acá. Yo voy a tener 5 y yo voy a tener 6. Y de acuerdo, me ponen acá. Y si convierte, pierdo. Yo juego esta y no le convierto. Ahora me puedo convertir. Me parece que voy a perder igual. Me empate. ¡Ah, gané! Oh, gané el difícil, ya está. A ver, juguemos en la última dificultad, amigos. Champion. Ah, jugó segundos, perfecto. Mejor para mi, mirá. Siete, seis, cuatro, ocho Voy a convertirle eso De entrada Y un miros alto, se lo voy a convertir Ah, bueno Tiene una carta con estrellita, o sea que es un comodín eso Ah, bueno Dos cartas con comodín Acá, bien alejada Cosa que si pone me convierte en una sola y no me convierte en dos Es que me parece que ya perdí, ¿no? 5-5 Claro no Eh, eso es trampa, tienes dos cartas con comodín ¿Dónde echas cosas cartas? Es fácil, tramposo Tramposo, tramposo Voy a hablar con el pelado Esa, pelado ¿Qué se siente jugado con uno? Dijo que vaya a hablar con la enfermera Le pregunté por la bomba, me dijo que vaya a hablar con la enfermera O algo así Adiós Ese chico me hizo trampa, me sacó dos cartas de trampa Ah, no era por acá Muy igual amigo Me hacen trampa, me hacen trampa por todos lados Entonces, me voy Enojado con este mundo Es que yo era pequeño Me equivoqué de camino, me tengo que dar toda la vuelta A ver, me ha puesto una plaza en el centro del pueblo Entonces, no tengo que estar haciendo tantas vueltas o así Permiso, voy a dar a la enfermera del pueblo Oh, me dice que vaya a hablar con la... Que si quiero bombas, estoy loco Que tengo que ir a hablar con la... Tengo que ir a hablar con la mujer que está cerca del pozo O sea, que me hace volver Mujer que está cerca del pozo O del piso O del pozo Parece que la anciana que estaba arriba Yo creo que seas vos, amiga, ¿no? No, bueno, sos Estas mencionas que te mandan de hablar de un punto A al punto B Y caminas súper lento, no me gustan Debería haber una tecla para correr más rápido Permiso, voy a hablar con la anciana Bombas, dices, sí, tengo algunos en mi piso ¿Las quieres? Tienes que hacer algo por mí Eh, ¿ves al dragón que estuvo atacando al countryside? O sea, el pueblo de al lado Que me vaya a hablar con no sé quién a la entrada de la villa Vamos a hablar con no sé quién a la entrada de la villa ¿Con vos, sí, señor? ¿Y por qué salí acá? Ah, por esta es la zona donde salgo ¿Qué dragón? Yo no vi ningún dragón Hola, señor ¿Mi dragón? Bueno, yo no vi a nadie nombrar dragón Pero esas marcas en el suelo Y esos crates en el alrededor Creo que va a llorar con el chico Que no fue con el dragón El único chico que jugó por acá es este de acá No, señora Hola, vengo a hablar con ustedes Hola, niño Vengo a hablar con vos, Lili Con vos, ¿no? Si vos sos el tramposo Vamos con la partida de trampas Sí, sí, el champion Dale, juega tramposo Uh, murciélago Toma, sanguijuela ahí Toma Sanguijuelas Dale, saca tu carta con trampas Sí, eso es re tramposo No puedo hacer nada Toma Ahí Y ahora saca otra carta con la que se trampa, amigo Dale Ya nos conocemos Tramposo Va a ser siempre un tramposo No, no Eh, a ver Ahora tengo que tenga ataque Bueno La más fea es esta, ¿no? Esta la voy a bloquear acá abajo Entonces Me bloqueo el espacio 9, 5, 5, 2, 4, 5 Cualquiera de la lado está bien Vamos para este Aunque la puedo poner acá en el centro El riesgo es que me la convierta Vamos a poner en el centro Lo peor que puede pasar es que empate Este es un tramposo Pero te di pelea Buen día, señorita Permiso ¿Eres este chico o este no es un chico? Voy al sur Se volvió un dragón Pero yo no vi ningún dragón Lo único que hay es volver al principio Ah, tengo mapa ahora Oh, me voy a caer No miramos, ¿verdad? Va Tenemos un bosquecito loco para acá A ver Acá tengo el poder para Esta zona Y nunca me muestra el otro pueblo allá arriba Vamos allá arriba Vamos allá arriba Uh, ¿le ha caído en serio? Tengo una estadística súper alta ¿Qué nivel ni nada más que pasa esa? ¿80? 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 El ¿80? Bien. ¿Te recuerdas? Amigo, ¿te recuerdas? GG Eh, me mata Los ataques normales no afectan, y bueno, pero... Me he quedado de otra Los ataques normales en general Toma, como que no hay que cambiar Se lo dejó atacadísimo Ya Easy ¿Por qué me hará el otro tipo si no está conmigo? ¿Se puede cruzar la cueva para al revés o no? Ya fue, no hay para Te, 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 te Te, te, te Te, 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 te Te, 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 te No me he de fuego me ha de disparar Me he de fuego me he de disparar yo tengo que ir con el pueblo bueno, me voy a guardar acá en el pueblo y voy a dejar por acá por ahora tendría que ir a guardar allá arriba, donde está la señora de arriba esta es la que cura mejor así me curo y guardo era por acá? no, es al revés no sé por qué lo veo al revés al pueblo cheque estoy a ver si puedo comprar algo antes de guardar y lo dejo por acá y después otro día continúo a ver qué puedo comprar, 1600 un Phoenix Dawn no sé qué es, pero bueno, vamos será un elixir para revivir algún caído el hombre que tiene un Phoenix lo dejo hasta acá, espero que les haya gustado y... otro día seguimos adiós